Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las pedazas y con los demás Corre y no vuelvas, si quieres te ayudo a escapar Corre, te sigo, vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje Y no volver a llegar Uno te la coge No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de pasar No importa a todos los demás Ay, güey, qué felicidad De verte en nuevo tus labios Pensar Ay, güey, qué felicidad De verte en nuevo tus pecados contar Ay, que me pongo a pensar Que por fin estamos solos tú y yo ya Ay, güey, qué felicidad De verte manejar el carro de tu papá Ay, güey, qué felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!